¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Fallaron! ¡Apóyate! 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 ¡Póngale en el suelo! ¡A la espalda! ¡Estoy acá! ¡Orienta! ¡Para que se te haga más fácil! ¡Recibe y distribuye! ¡Recibe y distribuye! ¡Felazo! ¡Corca! ¡Tal! ¡Tal! ¡A la corta! ¡Venso! ¡Comenso! ¡Talo! ¡Venna! ¡Venna! ¡Tala! ¡Venso! ¡Comenso! ¡Talo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! 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 ¡Arco! 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 ¡Señor Nicolás Beazu! ¡Arco! ¡Arco! ¡Maya Yosef! ¡Arco! 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 ¡A correr, Juan Carlos! ¡A correr, Juan Carlos! ¡Dale salida! ¡A correr, Juan Carlos! ¡Tome su marca! ¡Miguel! 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 ¡Hacia adelante! ¡Miguel! 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 ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Miguel! 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 ¡Mig ¡Larga! 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 ¡No sale! ¡Ey! ¡No sale! ¡Nada!